Un solo Si me hubiera dado, por ser los que dieron así, mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, siendo tu piso a ti. Como el amor dichoso, viviendo las truques, pasando siempre amoroso, entre heridas de los ojos, entre caricias y bien. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, que estuviste entre mis brazos y me llegas a tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, fue tu amor un sellazo que de pronto se apagó. Música Bésate amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, no vuelvas a comenzar. Música Música Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, que estuviste entre mis brazos y me llegas a tu querer. Música Música